Bienvenidos al blog. Hoy vamos a ver la clasificación de los países de Asia, África y Oceania a Miss Universo hasta 2021. Top 11 una clasificación, 9 países. Top 6 Kenia, semifinalistas Marruecos, Malasia, Zimbabue, Nigeria, Tanzania y Nepal. Cuarto finalistas Etiopía y Miss Universo Botsuana en 1999. Top 10, 2 clasificaciones, 7 países. Daiti, 2 semifinalistas Nigeria, 1 semifinalista, 1 cuarto finalista Gana, 1 semifinalista, 1 cuarto finalista Guam, 1 primera finalista, 1 semifinalista Zaire, una segunda finalista, 1 semifinalista. Sirlanka, una segunda finalista, 1 cuarto finalista. Y Namibia, una Miss Universo en 1992 y 1 semifinalista. Top 9, 3 clasificaciones, 4 países. Turquía, 2 semifinalistas, 1 cuarto finalista. Singapur, 2 semifinalistas, 1 cuarto finalista. Taiwán, una tercera finalista, 1 cuarta finalista y 1 semifinalista. Y Líbano, una Miss Universo en 1971 y 2 semifinalistas. Top 8, 4 clasificaciones, 2 países. China, una segunda finalista, 1 cuarta finalista, 2 cuarto finalistas. Y Angola, una Miss Universo en 2011, 1 semifinalista y 2 cuarto finalistas. Top 7, 5 clasificaciones, 2 países. Vietnam, una top 5 y 4 cuarto finalistas. Y Nueva Zelanda, una Miss Universo en 1983, 1 segunda finalista y 3 semifinalistas. Top 6, 6 clasificaciones, 1 país. Hong Kong, una segunda finalista, una tercera finalista, una cuarta finalista y 3 semifinalistas. Top 5, 8 clasificaciones, 2 países. Corea del Sur, una primera finalista, una tercera finalista, una cuarta finalista y 5 semifinalistas. E Indonesia, una semifinalista y 7 cuartos finalistas. Top 4, 13 clasificaciones, 1 país. Tailandia, dos Miss Universo en 1965 y 1988, una segunda finalista, dos top 5, una top 6, 5 semifinalistas y 2 cuartos finalistas. Top 3, 19 clasificaciones, 2 países. Israel, una Miss Universo en 1976, una segunda finalista, dos terceras finalistas, tres cuartos finalistas y 12 semifinalistas. Y Japón, dos Miss Universo en 1959 y 2007, una primera finalista, una segunda finalista, dos terceras finalistas, tres cuartos finalistas, ocho semifinalistas y dos cuartos finalistas. Top 2, 20 clasificaciones, 1 país. Australia, dos Miss Universo en 1972 y 2004, una primera finalista, tres segunda finalistas, dos terceras finalistas, dos cuartos finalistas, dos top 5, top 6, siete semifinalistas y una cuarta finalista. Top 1, 25 clasificaciones, tres cuartos finalistas. Sudáfrica, tres Miss Universo en 1978, 2017 y 2019, dos primera finalista, dos segunda finalista, dos tercera finalista, una top 5, dos semifinalistas y tres cuartos finalistas. India, tres Miss Universo en 1994, 2000 y 2021, una primera finalista, una segunda finalista, dos tercera finalista, una cuarta finalista, una top 6, doce semifinalistas y cuatro cuartos finalistas. Y Filipinas, cuatro Miss Universo en 1969, 1973, 2015 y 2018, dos primera finalista, cinco tercera finalista, dos cuartos finalistas, tres top 5, top 6, siete semifinalistas y dos cuartos finalistas. Gracias por vernos, no olvides comentar, darle like y suscribirte.